En el norte de Quito, un agente de tránsito fue detenido por la policía por presuntamente haber solicitado dinero a cambio de no sancionar a un conductor. En la audiencia de calificación de fragancia, el juez le dictó medidas sustitutivas. Todo sucedió en la avenida Galo Plaza Lazo, en un punto del norte de Quito. Agentes civiles de tránsito realizaban operativos de control y en este supuestamente el sospechoso pidió dinero a cambio de no sancionar a un conductor que no tenía la revisión vehicular para circular. En el DMQ, porque el trámite lo realizó en Cayambe. Me dijo que era 300 dólares que tenía que darle y hasta la 3 y media que estaban haciendo el operativo y si no, pues automáticamente el carro se iba ya detenido. Es en este momento donde empieza todo. Supuestamente la grave infracción al dueño del vehículo le costaba 800 dólares, más puntos a la licencia y aquí entra la negociación. Y el agente aparentemente le pide un monto a cambio de levantar la sanción. Con eso ya no iba a pasar nada, él me aseguró que ya no, tranquilo, ya váyase nomás. Aparentemente arreglaron en 200 dólares. En ese instante se configuró el presunto delito de extorsión. En flagrancia actuaron agentes de la UNASE y procedieron a detener al agente de tránsito, a quien le encontraron más de 800 dólares en su poder. Entre los billetes estarían los que entregó el chofer. Yo entregué el dinero y ahora lo único que yo quiero es que me devuelvan ese dinero que yo le di a esa gente. A flagrancia fue llevado el agente civil de tránsito. En la audiencia el juez le dictó medidas sustitutivas. Tiene que presentarse los días lunes, miércoles y viernes. La etapa de instrucción fiscal demorará 30 días. Pudimos colaborar a la víctima para que realice la entrega del dinero. Al supuesto accionar de la gente, se refirió el alcalde de Quito, expresó que su administración es transparente y que los capitalinos ayuden denunciando actos de corrupción. Queremos invitar a la ciudadanía a que en esta administración perdamos del miedo, denunciemos, sustentemos los temas que pueden ser irregulares y que vayamos juntos trabajando por un Quito más transparente. En fin, que si pidió dinero a cambio de no sancionar al conductor, serán las autoridades las que determinan el grado de responsabilidad de la gente. En Quito informó Iván Casam.